Capítulo 65 La esclavitud de Israel Y aconteció después de estas cosas, que todos los consejeros del faraón rey de Egipto y todos los ancianos de Egipto se reunieron y vinieron delante del rey y se inclinaron a tierra, se sentaron delante de él. Y los consejeros y los ancianos de Egipto hablaron al rey diciendo, He aquí que la gente de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, y tú conoces todo el mal que ellos hicieron a nosotros en el camino cuando volvimos de la batalla. Y tú también has visto su fuerte poder, porque este poder es a ellos de sus padres, porque siendo pocos hombres se levantaron contra una gente numerosa como la arena, y los golpearon a filo de espada, y de ellos ni uno solo ha caído, de modo que si ellos hubieran sido numerosos, ellos entonces los habrían destruido completamente. Ahora por lo tanto, danos el consejo de qué hacer con ellos, hasta que gradualmente los destruyamos de entre nosotros, o sea que ellos se hagan demasiado numerosos para nosotros en la tierra. Ya que si los hijos de Israel aumentaran en la tierra, ellos se harían un obstáculo para nosotros, y si una guerra fuera a tomar su lugar, ellos con su gran fuerza se unirían a nuestro enemigo, y lucharían contra nosotros, y nos destruirían. Entonces el rey contestó a los ancianos de Egipto, y dijo a ellos, esto es el plan aconsejado contra Israel, del cual no nos separaremos. He aquí en la tierra de Bitón y Ramsés, ciudades que no están fortificadas contra la batalla, esto conviene a ti y a nosotros edificarlas y fortificarlas. Ahora por lo tanto, ve tú también y actúa hábilmente hacia ellos, y proclama una voz en Egipto y en Goshén, la orden del rey diciendo, todos ustedes hombres de Egipto, Goshén, Patros y todos sus habitantes, el rey ha ordenado a nosotros para construir en Pitón y Ramsés, y fortificarlas para la batalla, y quienes de todos ustedes de entre Egipto, de los hijos de Israel, y de todos los habitantes de las ciudades, quieran construir con nosotros, el faraón habrá de dar a cada uno su salario diariamente por la orden del rey, así que vayan y háganlo con astucia, y júntense y vengan a Pitón y Ramsés para construir. Mientras ellos construyan, haz una proclamación de esta clase que sea hecha en todas partes de Egipto, cada día según la orden del rey, y cuando algunos hijos de Israel, vengan para construir con nosotros, tú darás a ellos sus salarios diariamente durante unos días, y después de que ellos hayan construido con nosotros por su alquiler diario, ustedes se quitarán de ellos diariamente, uno tras otro en secreto, y luego ustedes se levantarán y se harán sus capataces y oficiales, y luego los abandonarán a construir sin salarios, y si ellos los rechazan, los llevan por la fuerza con todo su poder para edificar, y si tú haces esto estará bien para nosotros, con el fin de reforzar nuestra tierra contra los hijos de Israel, ya que debido a la fatiga del edificio y el trabajo, los hijos de Israel disminuirán, porque tú los privarás de sus mujeres de día en día. Y todos los ancianos de Egipto oyeron el consejo del rey, y el consejo pareció bien ante sus ojos, y ante los ojos de los siervos de Faraón, y en los ojos de todo Egipto, y ellos hicieron según la palabra del rey. Y todos los siervos salieron del rey, y ellos hicieron que una proclamación fuera hecha en todo Egipto, en Tafnes y en Goshen, y en todas las ciudades que rodeaban a Egipto, diciendo, Ustedes han visto lo que los hijos de Esab e Ishmael hicieron a nosotros, que vinieron a la guerra contra nosotros y desearon destruirnos. Ahora, por lo tanto, el rey ordenó que nosotros fortificáramos la tierra, y edificáramos las ciudades de Pitón y Ramsés, y las fortificáramos para la batalla, por si ellos vuelven otra vez contra nosotros. Cualquiera de ustedes de todo Egipto y de los hijos de Israel que vengan para construir con nosotros, tendrá su salario diario por parte del rey, según su orden ha sido dada a nosotros. Y cuando Egipto y todos los hijos de Israel oyeron todo lo que los siervos de Faraón habían dicho, vinieron de los egipcios y de entre los hijos de Israel para construir con los siervos del Faraón, Pitón y Ramsés, pero ninguno de los hijos de Leví vino con sus hermanos para construir. Y todos los siervos del Faraón y sus príncipes vinieron al principio con el engaño para construir con todo Israel como trabajadores diariamente alquilados. Y ellos dieron a Israel su alquiler diario al principio. Y los siervos de Faraón construyeron con todo Israel y fueron empleados con aquel trabajo con Israel durante unos meses. Y al final del mes, todos los siervos del Faraón comenzaron a retirarse en secreto de la gente de Israel diariamente. E Israel siguió con el trabajo. Pero ellos recibieron su alquiler diario porque algunos hombres de Egipto continuaban aún en el trabajo con Israel en ese tiempo. Por lo tanto, los egipcios dieron a Israel su alquiler en aquel tiempo a fin de que ellos, los egipcios y sus compañeros, recibieran su paga por su trabajo diario. Y al final de un año y cuatro meses, todos los egipcios se habían retirado de los hijos de Israel, de modo que los hijos de Israel fueran dejados en paz, involucrados exclusivamente con el trabajo. Y después de que todos los egipcios se habían retirado de los hijos de Israel, ellos regresaron y se tornaron en opresores y oficiales sobre ellos, y algunos de ellos fueron puestos sobre los hijos de Israel como amos de obra para recibir de ellos todo lo que ellos daban por su paga de su labor, y los egipcios hicieron así a los hijos de Israel día tras día, a fin de afligirlos con su labor. Y todos los hijos de Israel solos formaban parte del trabajo, y los egipcios estaban abstenidos de dar cualquier pago a los hijos de Israel a partir de aquel tiempo en adelante. Cuando algunos hombres de Israel rechazaron trabajar debido a que los salarios no se les estaban dando, entonces los opresores y siervos de Faraón aún más los oprimieron y los golpearon con dureza, y los hacían regresar a la fuerza al trabajo con sus hermanos, y así hicieron todos los egipcios a los hijos de Israel todos los días. Y todos los hijos de Israel tuvieron gran temor de los egipcios en este asunto, y todos los hijos de Israel volvieron y trabajaron solos sin pago. Y los hijos de Israel construyeron a Pitón y Ramsés, y todos los hijos de Israel hicieron el trabajo, algunos haciendo ladrillos de fabricación y algunos edificando. Y los hijos de Israel construyeron y fortificaron toda la tierra de Egipto y sus paredes. Y los hijos de Israel fueron involucrados en el trabajo durante muchos años, hasta que el tiempo vino cuando Yod-Hei-Bab-Hei se acordó de ellos y los sacó de la tierra de Egipto. Pero los hijos de Leví no fueron empleados en el trabajo con sus hermanos israelitas, desde el principio hasta el día de su éxodo de Egipto, ya que todos los hijos de Leví sabían que los egipcios habían dicho todas estas palabras con engaño a los israelitas. Por lo tanto, los hijos de Leví se abstuvieron de acercarse al trabajo con sus hermanos. Y los egipcios no dirigieron su atención para hacer a los hijos de Leví al trabajo, ya que ellos no habían estado con sus hermanos al principio, por lo tanto los egipcios los dejaron en paz. Y las manos de los hombres de Egipto fueron dirigidas con severidad continua contra los hijos de Israel en aquel trabajo. Y los egipcios hicieron que los hijos de Israel trabajasen rigurosamente. Y los egipcios amargaron las vidas de los hijos de Israel con trabajo difícil, en mortero y ladrillos, y también en toda forma de trabajo en el campo. Y los hijos de Israel llamaron a Melol el rey de Egipto, Melol rey de Egipto, porque en sus días los egipcios habían amargado sus vidas con toda forma de trabajo. Y todo el trabajo de los egipcios lo hacían los hijos de Israel a la fuerza, y los trataban con rigor a fin de afligir a los hijos de Israel. Pero mientras más los afligían, más se aumentaban y crecían, y los egipcios se afligieron debido a los hijos de Israel. Gracias. 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 Gracias.